Quiero que sea un sueño y despertarme Quiero poder abrazarte Prometo nunca más soltarte Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Voy por ti al planeta Marte En un cometa pa' besarte Tengo mil historias pa' contarte Muchos besos son por darte ¿Cómo es posible que te marchas? Dime, ¿cómo hago pa' no acordarme De tus ojos al mirarme Tu cintura es una obra de arderte Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Voy por ti al planeta Marte Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Prometo nunca más soltarte Ya mismo salgo a buscarte Amos y caballeros Los poderes Alex Alex Vaca, nice Te marchas hoy Dime que no, que no es el fin No, por favor Otra vez No, 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 no Te perdí No, 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 no Mi corazón dice no Que si tú te vas no va a querer a ti No, 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 no Mi corazón dice no Que lo siente mucho pero este es al fin Quiero Quiero Que es un sueño y despertarme Quiero poder abrazarte Prometo nunca más soltarte Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Voy por ti al planeta Marte En un cometa pa' besarte Tengo mil historias pa' contarte Muchos besos son por darte ¿Cómo es posible que te marchas? Dime, ¿cómo hago pa' no acordarme? De tus ojos al mirarme Tu cintura es una obra de arder Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Voy por ti al planeta Marte Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Dime, ¿dónde estás pa' ir a buscarte? Prometo nunca más soltarte Ya mismo salgo a buscarte Enamorados Peligro de amor es por ti Enamorados Peligro de amor es por ti Enamorado de ti desde que yo te vi Peligro de amor es por ti No, 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 mi corazón dice no Que si tú te vas no va a querer latir No, 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 mi corazón dice no Quien lo siente mucho pero este es el fin